Música Hola amigos, bienvenidos a Joss con sus matojos Esto es un invento que hicimos unos amigos que llevaba tiempo yo publicando cosas en internet, en facebook específicamente y ellos me motivaron y me dijeron, oye chico, publica tu propia página porque nos encantan tus consejos sobre plantas medicinales en como tu las utilizas, como las cultivas, porque para diferencia de otras páginas que hay muchas buenísimas en internet yo me enfoco en cultivar y utilizar, no solamente utilizar, hay personas que saben muchísimo del tema, que yo soy seguidores de ellos pero en el caso de nosotros es como cultivarlas orgánicamente y utilizarlas en tu familia, siempre cuidando el ambiente por ejemplo aquí tengo una amiguita que es la menta, en este caso es una de las familias de ella, que es Yelbabuena pero de la familia de las mentas, tengo diferentes tipos de mentas aquí en el patio, regadas y en tiestos en macetas ellas son bien importantes, a quien no le encanta un mojito o un catarro, un resfriado, la hierba buena o la menta es excelente para eso después voy a hablar en detalle sobre ello, pero lo importante es que para que te produzca más y siempre esté saludable hay que cosecharla vamos a cosechar un poquito de hierbabuena porque ven las espicas están bien largas y ese es el problema, si no las cosechas a tiempo, ella va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y no va a estar más frondosa y lógicamente consume demasiada energía bien sencillo, la coges desde abajo ella siempre va a tener estos tallos como se puede, a ver si lo podemos ver, y por aquí ella va a seguir tirando hojas así que buscamos, vemos que está bastante larga y lo más, tratamos de bajar lo más que podamos, donde ya no hay hojas y vamos cortando poco a poco lógicamente le dejamos un par de hojas, porque no queremos que la mata muera necesitamos que ella mantenga sus hojas, pero así la cultivamos la cosechamos para hacer teces, la disecamos para tenerla para el futuro y listo, bien sencillo, saludable y bella hay que podarla, usar las hojitas frescas o disecarlas en el horno o afuera dejándolas secando, o en un air fryer, hay diferentes técnicas ahora y de ahí, las utilizas más adelante en el futuro y bienvenido a nuestro primer video, chao te invitamos a suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita para darle seguimiento a todos los videos nuevos que publiquemos así mismo, que nos sigas en Facebook y en Instagram donde tendremos lives y muchas sorpresas más ¡Gracias!